La duración del ejercicio no puede sobrepasar el 1.15, 1.35. Normalmente a la gimnasta se le avisa justamente cuando llega al 1.15, perdón, al 1.30 y sabe que le quedan 5 segundos para terminar el ejercicio. Es curioso porque no hemos visto a Sapochnikova, se debe haber distraído, mirenla, no ha podido tomar contacto con el aparato. Y esto posiblemente la va a obligar a extremar su concentración. Nadia Comanecchi preparada. Es una gimnasta muy segura, aquí ya hemos dicho varias veces que ha variado su ritmo de trabajo, pero hay muchas horas de trabajo ahí. ¡Gracias!